El debido proceso, como lo hemos mencionado en la tutela de derechos del señor Pedro Pablo Cuchinti, señala también que los requerimientos fiscales tienen que ser debidamente motivados y además de específicos. En este caso el requerimiento fiscal no es específico, es genérico y nos indican que además va a ser un acta de lacrado. Si nos indican cuál es la información que necesitan del teléfono de la doctora Benavides, no es necesario que lo lacren. Hacemos un acta como se ha hecho con los testigos que han entregado su teléfono y las conversaciones que se le ha requerido y en el mismo día podemos obtener toda la información que el Ministerio Público requiere. Pero como no es precisa esta información, necesitan lacrarla. El Ministerio Público no nos va a dejar mentir, señor magistrado, en que no solamente es un testigo, sino muchos con los cuales han entregado su teléfono celular para que el Ministerio Público pueda extraer la información que requieren siempre y cuando sea precisa. Hay varios testigos que han entregado su teléfono y se echó la extracción al momento de su declaración. Si este fuera el caso, no hay ninguna restricción por parte de esta defensa de que se pueda hacer empleo del teléfono móvil, pero siempre y cuando se nos señale, por eso es que venimos hoy a tutela, que se nos precise qué información, con qué personas necesita también la extracción del teléfono, las comunicaciones de quién, de qué aplicativos, correo electrónico, mensajería de texto, Facebook Messenger, Instagram. Hay distintas maneras de comunicarse, que es lo que necesitan ver para nosotros poder solo entregar. No es que no querramos la entrega del teléfono. Lo único que estamos requiriendo mediante tutela de derechos, porque se nos viola un derecho fundamental, es que se nos indique, que se nos precise qué información requiere y la comunicación con quién y en qué fecha. Bajo esa aclaración, no habría ningún inconveniente en entregar el teléfono. Lo que buscamos es una tutela que es aclaratoria y que se pueda corregir, es que el Ministerio Público corrija su requerimiento y sea específico únicamente en lo que quiere el teléfono de la doctora Patricia Benavides Vargas, señor magistrado. Eso sería todo. Muchas gracias. Gracias, doctor. Doctora Pinoza tiene cinco minutos para su directora. Sí, gracias, señor juez supremo. Bueno, la verdad, estamos un poco confundidos porque no sé si la tutela es de las declaraciones testimoniales o sobre nuestro requerimiento del celular de la investigada. No, no es bueno divagar porque eso confunde incluso a quienes nos están observando. Esta es una tutela respecto del pedido del Ministerio Público sobre un celular, entrega voluntaria. Nuevamente, bueno, yo invito a los abogados a que vuelvan a leer la disposición 01 y también nuestra disposición 07, donde se le requiere a su patrocinada la entrega voluntaria celular. Porque en la página 2 de esta disposición 07 del 22 de enero, letra A, en justificación de la exhibición y entrega de teléfonos celulares, ahí del numeral 4 al 9, se especifica, se señala concreta y expresamente el uso que ha hecho de un determinado número celular, de uso personal de la señora investigada, y también que habría utilizado determinadas plataformas, ya Apple, Apple, apps, aplicativos. Hay una descripción pormenorizada respecto de dicho uso de su teléfono celular. Por lo tanto, si está debidamente justificado, está explicado en esta disposición que le requiere la entrega voluntaria. Si no lo menciona la defensa, entendemos que es su estrategia de no comunicar cierta información. Entonces, no hay vulneración. Si se le está pidiendo, se le ha pedido y no la ha entregado, ¿Dónde se ha concretado la afectación a qué derecho fundamental? Ninguno. Ninguno. Y hasta el momento no se acredita. Es verdad. El señor abogado dice, nosotros pedimos que se precise, pero si ya está precisado, estamos dando vueltas en lo mismo. Está precisado en la misma disposición que también tiene en sus manos, señor juez de investigación preparatoria, porque le hemos alcanzado la carpeta íntegra y nos referimos puntualmente a esta disposición del 22 de enero de 2024, disposición 07. Ahí están todos los fundamentos y por lo tanto, no es que no existan, no es que hayamos omitido sustentar, fundamentar, pero el señor abogado lo que quiere es que le adelantemos nuestra estrategia de investigación. Además, no podemos adivinar el contenido del celular del señor investigado. No se puede adivinar. Por eso, el momento del deslacrado es donde recién se va a acceder a la información y con presencia de los abogados defensores, se discriminará, se separará lo que es de pertinencia a la investigación de lo que no lo es y recién allí se podrá discernir cuáles son los contenidos que interesan al Ministerio Público para su persecución penal y cuáles deben respetarse los que están vinculados a la intimidad o a los temas personalísimos de la investigada. Por esas razones, volvemos a solicitar que se declare infundada la tutela de derechos, señor juez supremo. Gracias, doctora. Señor procurador, tiene cinco minutos. Gracias, señoría. Señoría, nuevamente la defensa colegiada de la investigada precisa que se necesita hacer un lacrado de ese celular si es que se entregase voluntariamente. Obviamente, su señoría, esto está regulado en la disfusión que justamente precisa cómo se debe llevar a cabo la intervención o grabación de registros de comunicaciones telefónicas o de otras formas de comunicación. Es todo un protocolo que se ha desarrollado, un protocolo en conjunto que se ha celebrado entre el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia y Defensa, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el ente rector justamente de la Procuraduría General del Estado. Y este protocolo, su señoría, es sumamente claro en precisar en su literal C el procedimiento de intervención e incautación de correspondencia o instrumentos de comunicación como el que se está requiriendo de forma voluntaria de su señoría. De forma específica, en el segundo párrafo, su señoría, precisa, se procederá primero a su aseguramiento. Punto seguido. Primero lo asegura. La ejecución del aseguramiento, su señoría, tiene como fin la preservación de la correspondencia, documentos privados o instrumentos de comunicación. No se examina su contenido, su señoría. Posterior a esto, punto seguido, dice, el fiscal los pone a disposición del juez. Reitero, el fiscal los pone a disposición del juez y esto lo hace con un informe razonado, motivado y requiriendo la orden de incautación y ahí recién su señoría sobre lo que se pide es el levantamiento del secreto de la comunicación. Entonces, ahí su señoría es cuando el juez resuelve dentro del plazo recibir esa comunicación acceder a este levantamiento del secreto de las naciones o no. No es como se está tratando de de decir que se va a recibir el teléfono o se va a hacer así. No, su señoría, ya se ha precisado y en todo este procedimiento este protocolo se ha celebrado entre el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y como ente rector la Procuraduría General del Estado es justamente el que ya se ha precisado y la Fiscal Suprema lo ha reiterado. Lo que acá sucede, su señoría, es que la defensa está confundiendo o está queriendo delimitar algo que no le corresponde. Señala que el Ministerio Público, que la Fiscal Suprema sea precisa, sea específica. Mejor que la defensa haga las disposiciones porque la Fiscalía Suprema ha sido sumamente precisa y específica en su disposición fiscal número uno. Contienen ocho hechos. Luego ha prescrito a cada uno de los hechos, los elementos de convicción, el marco temporal, el marco geográfico, las comunicaciones que refiere la defensa colegiada, cómo se han dado, por WhatsApp, por Signal, por qué aplicativos. Están detallados de forma precisa. Entonces, creo que acá lo que la defensa colegiada pretende es que esa precisión, esa especificación sea ya más allá de la disposición fiscal. Están diciendo mejor diseño la estrategia de investigación fiscal, la defensa colegiada y no la Fiscalía Suprema que es plenamente su competencia. En ese sentido, señoría, una vez más, asimismo, solicito que esas frases de leguleyadas, atentados contra la ley sean retirados porque se le debe guardar pleno respeto y consideración a nuestras instituciones de nuestro país como la Fiscalía Suprema que está llevando esto. Dicho eso, señoría, se solicita una vez más que se declare infundada esta tutela por no tener un asidero toda vez que no se sabe a dónde va, si una vulneración del debido proceso, si una amenaza al derecho de la intimidad y hay todo un protocolo si es que se entregaría voluntariamente sin ninguna medida de coerción. He concluido, gracias, señoría.